Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostball y hoy vamos a estar hablando de todo lo que se viene, sí sabemos que la OBT está muy 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 cerca de salir así que sabemos que viene el nuevo jefe, sabemos que viene la cabra, sabemos que están trabajando muy duro en esto que está por venir, así que vamos a estar hablando de dónde va a ser esto, cómo va a ser y todo el tema que respecta a la próxima actualización. Si tengan en cuenta también el tema de las armas legendarias, cómo participar o cómo ganársela lo vamos a explicar en este vídeo, pero se tienen que suscribir y activar la campanita para seguir apoyando al canal. Ahora sí, vámonos para abajo. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, como digo, tenemos, bueno, en el pase secundario me falta poner 6 puntos de hoy y ya mañana lo completo, pensé que iba a estar en el punto para toda la temporada y me quedé corto y entonces lo que vamos a estar haciendo, como dice la miniatura, vamos a estar regalando 3 armas legendarias, sí estas 3 armas legendarias van a ser obviamente de las nuevas de Freya y va a poder ser cualquiera sí, obviamente que depende de la cuenta de dónde sea el ganador, vamos a poder regalar una u otra obviamente en Sudamérica no voy a estar regalando un frasco de Freya porque es un frasco que es muy costoso y lo uso mucho para el golem, así que este frasco no lo voy a regalar pero sí se va a poder regalar la masa, se va a poder regalar lo que es el loáculo de combate, la ballesta o cualquiera de las armas nuevas, sí cómo participar de esto, cómo poder ganar estas armas legendarias fácil, yendo al disco nos movemos para este lado, sí, fíjense, van a participar 3 servidores, que son los 3 servidores que tengo yo hice el pase principal y el pase secundario en los 3 servidores, en realidad en Hueso Europa todavía no lo hice pero lo voy a estar haciendo este fin de semana, un directo largo, así que la idea sería que yo tenga todas las armas en todas las cuentas entonces, ustedes si son de Sudamérica van a poder participar, si son de Hueso Europa van a poder participar y si son de Europa del Este también van a poder participar, sí, lo que tienen que hacer es yo todavía no puse la alerta, no puse las reacciones, no puse nada porque obviamente que voy a esperar al momento de largar este video, de publicar este video, sí pero fíjense que dice en sorteo 3 armas legendarias, 3 ganadores, sí, 3 ganadores, un arma legendaria para cada uno obviamente dependiendo de qué servidor ganen, van a poder elegir una arma u otra y lo que tienen que hacer es elegir uno de los emojis, sí, hay 1, 2, 3, 4, 6 opciones, sí lo que vamos a estar haciendo es jugar y especular con esta actualización que está por venir con el jefe que salió ayer en la publicación, vamos a estar hablando de ello yo voy a dar mi motivo, mis argumentos y voy a estar mencionando estas opciones y ustedes tienen que venir al Discord y votar, sí, si ustedes creen que va a salir un aposento de Kirja y va a salir un jefe ahí, votan aposento de Kirja, sí, van a creer que va a salir un jefe en Santuario Odín votan esta opción y así en cada uno, sí, la idea es que solamente puedan votar una sola opción y al momento de que salga la OBT o al momento de que salga la actualización este canal se va a cerrar y ahí vamos a elegir a los 3 ganadores, sí pero como les digo, una opción cada uno puede votar, tengan en cuenta de que yo puedo ver todas las reacciones y si yo me meto acá, puedo ver quién reaccionó a cada uno entonces si yo veo que hay una persona que reaccionó en varios emojis le borro la reacción de todos y no participa de nada así que eso lo va a estar a momento de salir este video vienen al canal de sorteo y va a estar activo este jueguito de acá, sí bien, sigamos, sí, como sabemos salieron 3 imágenes de los próximos que están por salir una imagen es esta que estaba acá que decía que obviamente que los golem son los primeros jefes que vamos a recibir o que vamos a pelear en los portales como diciendo, dando a entender de que después va a haber más de estos 2 jefes este golem foby en el ancestral, después segundo sacaron esta cabra que obviamente que sabemos que las cabras se manejan en zonas de nevadas en zonas del norte, no sé si hay en otras zonas que no sea de nieve pero yo me voy a decir si es una cabra y se me viene montaña, se me viene nieve y después tenemos esta foto que fue la que subieron ayer exclusivas para partners esta foto obviamente que se puede ver que es un jefe dicen que es un nuevo jefe que vamos a tener que estar peleando en la próxima actualización, lo aclaran que es un jefe si no es un zombie más, es un jefe el tema es donde va a salir este jefe, sabemos que tiene capucha que tiene un báculo y que tiene un bigote sexy sexy entonces donde va a salir este mago, ahí es donde empieza a venir la especulación tenemos como dije 6 opciones una es que sea en el tema del clan, campamento del clan tenemos los golem joven, golem ancestral que salga un portal nuevo recuerden que nosotros teníamos 3 portales en esto del clan teníamos el portal verde, el portal azul y el portal rojo en este momento solamente tenemos abierto el portal verde que nos lleva a los golem joven y ancestral puede ser que se abra el portal azul teniendo en cuenta de que este jefe tiene los ojos azules puede ser que el portal se abra un portal azul y que tengamos que pelear contra este jefe ahí que sea una temática similar a los golem pero un poco más fácil, un poco más difícil opción 1 puede ser eso el que quiera va a ser eso el que crea que va a ser en los portales va al discord y vota ahí la opción 2 aposento de kirja si hay mucha gente que me menciona esto que está acá si sabemos que tenemos la morada gelia que nadie va, que nadie la usa salvo que sea para misiones de clan y tenemos esto que está acá atrás que son los aposentos de kirja que hace más de un año que está y nunca lo actualizaron nunca salió cuando salió la actualización del norte el año pasado decía la señora del salón te dejará pasar cuando llegue el momento entonces decíamos bueno, listo ahora la semana que viene se habilita pasa un año y sigue estando vacío pero como digo tiene temática de nieve temática del norte temática celestita todo coincide que puede llegar a ser la cabra que esté relacionada a esto puede ser que el jefe sea algo relacionado a esto tengan en cuenta que todo lo que es montura salió un escarabajo que no tiene nada que ver con el norte y el juego o sea, puede salir la cabra porque sí no quiere decir que esté relacionada a la nieve o al monte o a las montañas así que bueno en caso de que alguno crea que se van a salir los aposentos de kirja para el disco y vota la opción de aposento de kirja opción número 3 el santuario de tor si sabemos que el santuario es lo que estamos esperando todo sería una zona permanente fija que va a estar ahí no sabemos si lo van a meter en algún momento si va a tener un piso si va a tener varios pisos pero recuerden que cuando el juego surgió teníamos solamente el santuario de odin con el lobby y lo que es el piso 2 la puerta verde en este caso podría abrirse tranquilamente el santuario de tor con una sola ubicación una sola puerta donde podamos interactuar con distintos zombies y que sea un jefe final que sea este mago así como está el 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 negromante en el piso 2 en la puerta verde de odin podría tranquilamente abrirse un solo piso en el santuario de tor chiquito distinto y que tenga este jefe final que nos dé algo unas monedas de cambio acá para poder abrir un santuario de tor si ustedes creen que se viene el santuario de tor y que este jefe va a estar en el santuario de tor vayan al discord y voten esa opción opción número 4 la opción número 4 la ciudadela de gel si sabemos que la ciudadela de gel esta está más difícil que salga por el tema de que nos piden 5 llaves y solamente tenemos 2 sabemos que esta esta llave deberíamos conseguirla en las zonas del norte esta llave la deberíamos conseguir en cerca del agua y esta llave la deberíamos conseguir en el santuario de odin pero yo dudo que bueno obviamente que también sabemos que en lo que es juegos y creaciones de juego puede cambiar todo o sea hoy te pides 5 llaves mañana sale una actualización se abrió la ciudadela de gel no te pido llave y entras de una y todo eso de las llaves es algo que quedó en el pasado sabemos que todo esto puede ir cambiando tranquilamente entonces podría tranquilamente abrirse una ciudadela de gel que fíjense la temática de los colores la sombra y demás es parecida a lo que tiene el jefe este que se ve en la publicación tiene un color parecido a la bruma que está en la ciudadela podría ser tranquilamente que se venga la ciudadela de gel y que se abra y que tengamos que buscar algún recurso tengamos que buscar alguna llave algún material y que este jefe esté ahí custodiando o cuidando la zona la opción número 5 la opción número 5 sería el santuario de Odín sabemos que en el santuario de Odín no voy a entrar ahí pero sabemos que puertas no tenemos mucho más tenemos la puerta verde la azul y la roja los tres pisos que podemos ir actualmente si nosotros vamos o pensamos recordamos lo que es la forja la fragua está toda completa lo único es que hay una puerta cerrada que no se puede abrir pero después el resto del camino está todo descubierto no hay ninguna opción que pueda haber encima todo de fuego este mago la verdad que no me da fuego yo los descartaría que salga en la forja fragua en el piso 2 en donde está el nigromante lo mismo tenemos todo estoy tratando de hacer memoria pero tenemos todo el camino descubierto tenemos todas las puertas no hay nada cerrado no hay nada que te marque que se pueda abrir o que pueda salir a otro lado o sea que yo descarto eso las únicas dos opciones que quedan lo que es el santuario de Odín yo digo que puede ser en archivo por más que el piso en sí de archivo está todo limpio también si todo el camino al traidor y todo el camino al lobo se abre todo podemos verlo todo no hay nada del otro mundo lo único que se me ocurre es la biblioteca prohibida que nos piden esas 50 moneditas lo mismo puede ser que se abra así de la nada o que en archivo no se empiecen a dar esas moneditas y podamos entrar a la biblioteca y este sea un guardián o un brujo que esté protegiendo la biblioteca prohibida o puede ser en el lobby si sabemos que en el lobby apenas entramos a la izquierda hay un puente que figura como que le falta una pieza puede ser que se repare y nos mande a un cuarto distinto o puede ser si sabemos que tenemos distintas altares que se ven ahí que nosotros podemos interactuar y dice no sé para qué sirve esto puede ser que invoquemos a un jefe y sabemos que también en las últimas actualizaciones se ven unos margen distintos al costado de los pisos de Odín que no sabemos si es simplemente relleno si se tocó algo pero bueno sí puede ser que salga en el santuario Odín si alguno cree que puede ser que se meta un cuarto yo la verdad que el santuario Odín yo ya lo veo demasiado completo como para estar metiéndole nuevas cosas no creo que que sea ahí pero bueno o sea yo antes que el santuario Odín prefiero la ciudadela prefiero alguna zona nueva porque ya el santuario Odín por santuario de Odín por más que sea un piso nuevo un jefe nuevo sigue siendo el santuario y es como que ya demasiadas cosas tiene ahí ¿no? y obviamente que la última opción puede ser una opción dividida en dos puede ser una zona nueva ¿sí? que sea el estilo esto ¿sí? que sea una zona nueva solamente de temporada que va a estar activa durante 20 días que dure la temporada que vamos a entrar vamos a tener que matar a un jefe no va a dar un loot vamos a subir la fase de temporada termina los 20 días y desaparece el jefe o puede ser que sea una zona nueva permanente que aparezca no sé por acá no sé por algún lado cerca del agua la verdad que no sé digo por decir una zona nueva donde tengamos que interactuar con este jefe que nos podamos matar así como está el enviado de Hell una zona que aparezca por acá no sé por acá arriba y que una vez a la semana tengamos que matar a este jefe para que nos dé un loot o algo importante la verdad que está muy complicado todo es un video de especulaciones de información o rumores o lo que como quieran llamarlo así que como les digo esas son mis teorías mis especulaciones y bueno obviamente que como les digo estamos acá entonces en el Discord y ustedes pueden votar cualquiera de estas 6 opciones que mencione si comenté las 6 opciones por arriba Aposento de Kirja Santuario de Odín Santuario de Thor Ciudadela de Hell Jefe de Clan o una zona nueva cualquiera de las opciones que ustedes crean o que yo comenté me lo dejan en comentario de este video o pueden ir al canal general de Frostburg por acá en Discord y comentar de donde creen que va a salir este jefe cuando salga la OBT o cuando salga la actualización cerramos este canal y vamos a sacarnos las dudas de donde sale el jefe y ahí vamos a estar eligiendo los 3 ganadores y recuerden Sudamérica o es Europa o es Europa depende de que servidor sea el ganador van a poder elegir un arma u otra de estas nuevas armas de freya no les robo más tiempo gente muchas gracias a todos los que estuvieron ayer directo de Resident Evil esta noche si hoy vamos a estar jugando Frostburg en directo que tengo que ponerme al día con las misiones y mañana viernes capítulo 2 de Redecenegra así que espero que puedan pasar a dejar su apoyo su like y muchas gracias a todos por el cariño que me dan día a día un abrazo grande se cuidan chau